El Iván, el capitán, así le llaman, a un cantante esmeraldeño de Salsa Choque. Él fue futbolista también profesional y luego se dedicó a componer canciones. Y esta dice que quiere que sea el himno de la tricolor. ¿Quién le fue a entrevistar? El negrito, Klinger. Teníamos una cita con el capitán, pero no con Ener. De acá ya se siente sabor a Salsa Choque, sino con Erivan, el capitán. ¿Qué está el duro, señores? ¡Esa es! Aquí estamos, Enero Klinger, el capitán, directamente de Esmeralda. ¿Quién es? ¿Quién es? Mi nieto. ¿Su nieto es? ¿Qué tal de nieto es? Regular. ¡Sapita del capitán! ¡Ve a ver! Metiéndole como es. Arda Salsachón. Yo ya tengo alrededor de 15 años en la música. Estuve en varios grupos de Esmeralda. La agrupación de Esme 593, que de ahí salí yo. Ya tengo mi propia empresa, que es Eccoagol Music, donde también hay diferentes artistas. ¿Qué será lo que tienen esos negros? ¡Esa es! ¿Qué será lo que tienen esos negros? Oye, me encanta cada vez que escucho eso. ¿Qué será lo que tienen esos negros? No me ni qué le meten cuacusos. Esta salió del dúo Erivan y Jerry. Hasta la abuelita está bailando aquí arriba. ¿Ve? ¿Eso es la tía? ¿La tía? Yo soy la prima. ¿Qué tal para una salsa de choque la prima? No mucho, pero ahí le dan. Vamos, vamos a probar, vamos a probar con Erivan acá. Oiga familia, Yacino es que hay unos manes que le venden guascoso, hay unos manes que le venden monstruoso, hay unos manes que le venden como bebé. Oiga mi Klinger, Yacino es que hay, hay, hay. A lo opa, el sabor es en familia, cabrón. Claro. Hace la casa, harto coco, harto chillango, harto sabor. Esta canción fungida. A nivel nacional, a nivel internacional, los futbolistas que en ese tiempo estaban para irnos al mundial, la hicieron éxito. A lo pelotero se convirtió en el himno de todos nuestros futbolistas en el mundo, donde sea que estaban la bailaban. Vi un video, ¿quién era que estaban entrevistándole y ponle la canción? ¿Cuál canción puedes recomendar de Salsa Choque? Así es que es que eres que mismo este. Michael Arroyo, clavaro. A él en México le hicieron la entrevista, eso fue netamente natural. ¿Cómo nace una canción de Salsa Choque? La vivencia, lo que escucha, el diario vivir. A mí me gusta ser espontáneo y cantarle a las vecinas bochincheras. Siempre anda hablando, anda criticando, por eso le llaman boquetrapo, boquetrapo. Anda sapeando, anda difamando, por eso le llaman boquetrapo, boquetrapo. Y así es que quiere, 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 quiere. Estos sabores son tuyos también, ¿o no? Ahí son de mi tía, de mi prima y este es el mío. ¿Tú sabes que los negros tienen que meterle sabor? El negro mete pinta donde va. Ya sabes. ¿Dónde va tiene que meter su huascosidad? Entiendo también que fuiste animador, ¿no? Animador de discoteca. Para, para, DJ, ¿dónde están las mujeres solteras de la noche? Llegamos a ser el animador número uno a nivel nacional y cobrando cinco dólares. ¿Cinco latas por, cinco latas? Cinco latas por noche. Por noche. Y me tocaba animar porque tú sabes, había que darle comer a la baby en ese tiempo, yo ya era padre de familia. ¿Cuántos años tiene tu bebé? Eh, ya ahorita tiene 13. Uy, ya está empezando a leer a suegro, hermano. Ya, 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 ya. En el 2020 yo ya comencé a trabajar como solita. Hay una canción nueva que ya está a nivel nacional e internacional, que es la Selección Salsa Choque, la nueva canción de la Selección. Saque su televisor, saque su televisor, está metiendo garra y corazón. Yo siempre me inspiro en lo que yo veo, en el barrio, porque la gente cuando va a jugar la Selección, la mayoría de los seleccionados son esmeraldeños y en el barrio siempre sacan su televisor en zonas. En ese tiempo estaba viviendo en el barrio de Angelo Preciado y justamente él es convocado y la familia de él saca su televisor en zona y hay. Veo la algarabía, su familia apoyando a su jugador y toda la buena. Y yo, saque su televisor, saque su televisor. En la canción tú narras un gol. Sí. Pero este gol lo narraste antes de que se diera. O sea, eres una especie de profeta. Me voy armando la jugada, me hago la película. Plata, Estrada, uy. Con Caicedo armando la jugada. Plata, Estrada, uy. Con Caicedo armando la jugada. Te lo juro que cuando veo la jugada que arranca del largo de nosotros y termina en el penal, yo dije, yo lo hice en canción. Gol, 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 gol. Tira la lavanda pa' que corre tu piñán y la deje cortita para que Mena pueda jugar chocolate mermelada que quedas impresionado como juegan los muchachos, todos los seleccionados, uy. La mermelada de Castillo, uy. ¿Qué? ¿Qué? Y yo. Chocolate sí que es grueso, uy. ¿Qué? ¿Qué? La mermelada de Inca, pie. Oiga familia, métale el pie. Domínguez, Domínguez, métale el pie. Ahí es que, ¿te acuerdas que Domínguez llega? Pa' que no, pa' que... Si meten ese gol, nos quedábamos. Vamos, nos quedábamos. Nos quedábamos, entonces... Y vete con su 45, me calza. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Domínguez? Donde calce, 44 me lo hace. Y llegó Ifán lo detiene. Ya nos dio buena ganas de ir a pelotear, pero claro. Eso. ¿Qué tal? Tenía que ir con la pinta a lo deriván. Guapísimo. Vamos, abuelita, vamos. Muérete de envidia. ¿Puedes que sí? Háganle un gol, háganle un gol, háganle un gol. Pa' que lo grite el Ecuador. ¿Qué te parece el número de mi camiseta? El del Chucho Benito. Eso, ponte 11. Esa, eh. ¿De qué tal eres tú para pelotear? Bueno, yo era seleccionado también. Pero te jodiste la rodilla. Claro. Estaba diciendo tu abuelita que tú eres primo de... De Piero, somos medios parientes porque mi padrastro, él sí es el tío original de él. Es que Esmeralda lo que tiene es talento en lo que quiera. ¿Cuál es tu nombre completo? Erick Iván Triviño Montaño. Por eso eres Erick Iván. Yo pegué mis dos nombres. Tres letras del uno, tres letras del otro nombre y hice mi nombre original. Tres letras, porque el cuatro letras ya era otra cosa. A ver, déjame, déjame ver qué es lo que tienes. Cuando jugaba, fui seleccionado del colegio, de Esmeralda. Yo en cambio cuando jugaba me decía, tienes la actitud pero te falta el talento. A mí, compañero también, a Irazo, que ya ahorita ya se retiró del fútbol. También fuimos compañeros de colegio y fuimos compañeros de selección. Ah, fueron compañeros de cancha, ¿verdad? También, Arboleda. Y ahorita son profesionales. Son los que están defendiendo la camiseta de la selección y en diferentes clubes a nivel del mundo. Apoyo a mi sobrino, 100%. En esta época tan difícil que esté en mi tierra, Esmeraldas, ¿cómo no le voy a dar? El apoyo que es lo primordial, el cariño más que todo de familia. Mi panita, cuando uno tiene a la familia apoyando lo máximo. Ya sabes, metiéndole como es mi familia, siempre el apoyo está ahí. Oye familia, aprende atención, que es de la canción de la selección. Mira, pues el fútbol ya está esta vez. Ecuador en el mundial, ya tú sabes qué es. Y así es que querés que, que mismo es que. Con el negro Klinger y Iván el capitán. Metiendo ya tú sabes en la cancha cómo va. Sabroso. Mira, pues nos vemos en el mundial. Nos vemos ahora, mira, en Qatar. No, no, no. Noticias. Esta canción nos la vamos a bailar todo el mundial. Diga. Gol, gol, gol de latín. Hay mundiales que nos vamos, si se puede decir que sí. Hágalo un gol, hágalo un gol, hágalo un gol, pa' que lo grite el Ecuador. Hágalo un gol, hágalo un gol, hágalo un gol, pa' que lo grite el Ecuador. Hágalo un gol, hágalo un gol, hágalo un gol, si se puede decir señor. Hágalo lo que tienen estos negros. Hágalo un gol, hágalo un gol.